Quiero entrar al cementerio para poner una Satchel, ¿cómo lo ves? ¿Quién es? ¿Iglesia? ¡Iglesia! ¡Muerto! Muerto Iglesio, no era MG. Infantería al norte de... ¡Ve a pegar tiro, no te asustes! ¡Vamos, papi! ¡Ay, que se asusta de los piu-piu! Bartol ha matado uno, ¿eh? Ha dicho, estaba muerto. ¿Ha dicho tanga? ¡Garri, garri, garri! ¡Tengo garri a la vista! Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Gente ahí, gente en la puertilla está. O lugar bloqueado. Quítalo que voy a poner Satchel, quítalo que voy a poner Satchel. Satchel 30. De modo que no vayas para allí, que hay una Satchel en el suelo. No, no, la quito, la quito, la quito, la quito, la quito, porque estamos capturando. ¿Puedo dejar de morir gente aquí, por favor? No. Gente, 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 tienen que tener un garri. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Secundario, ahora mismo. ¿Nos deteníamos los piantes? ¿Qué más ataca por el norte? Sí. Pero tengo infantería por aquí, que venga gente al norte. ¡Oh, detrás, detrás de cementerio hay uno, eh! Por las paredes de cementerio. Norte. Ahí, sur, perdón. ¿Muerto? ¡Ah, más malo! Mira qué maravilla. Nunca mejor dicha. ¡Ah, coño! ¡Coño, quién me ha atascado! No, pero tiene que ser de aquí para allá. No, pero es que nos atascamos entre los dos, por lo que veo. ¡Oye! Buen sitio, buen sitio. ¿Quién está al lado? ¿Quién está al lado? Que está disparando al cementerio. Me está dando por todos los lados. Tío, odio, odio que los alemanes no le atraviese la puta madera las armas, tío. La última casa. Un sureste. Ya, estoy hasta los huevos, eh. De verdad. De esta puta arma de mierda. Sí. No está mal, no está mal. Tiene que ser reñido. Un palizón tampoco mola. El tanque pesado lo lleva solo uno. ¡Ah! Que mejora la cosa. Lo que me ha pasado a mí. Lo que me ha pasado solo, sí. ¿Por qué no ha pasado? Vamos, que yo ayer me metí y aprendí a... Te digo que voy a poner una sachel en cementerio y me da igual que lo estemos tomando. Porque no la he puesto por cuatro tontos que estaban rondando por ahí. Y los cuatro tontos los dejas vivos y pierden el punto. Al otro lado del... Venga, a ver. De pato, al otro lado del arbusto. Sí, desde el otro lado del arbusto me han matado a mí. Bueno, nos quitan el garris de defensa. Ay, mamá. ¿Lo has dado? Dale a la V, di que sí o que no, coño. Sí, espérate. ¡Coño! Garry, 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 Garry. En el pequeño... En el pequeño picado hay uno zumbado. Garry marcado ahora... Garry fuera, quitándolo. Vale. Tengo una MG cerca. Lo mismo me mata al quitarlo. Fuera. Me ha disparado, pero no me ha matado. Tengo gente debajo, eh. Fuera la MG. Quito los suministros. Y bienvenidos a otro sorte, Hacho. Hay más gente delante. Ahí. Otro fuera. Creo que aquí tienen... ¡Hostia, hijo de puta! Que me ha disparado. ¡Dios, maravilla! ¡Dios, maravilla! No tengo ni puta idea de lo que ha dicho Tumbo. Me han puesto Satchel. ¡Cero! ¿A qué altura? ¿A qué altura? No, estamos un poquito más adelante. Muerto, yo lo he piquetado. Bueno, no hay modo. Vamos para adentro. Granadas para adelante. Perdemos puntos. Yo creo que entro y pongo Satchel, eh. ¡Uf! Manda la cabeza. Con Satchel. Tumbo ha dicho que menos nosotros y Charlie que estábamos bien aquí adelante. Que el resto ha de pensar, así que... No, pero ahora aquí no hacemos nada. No sé. ¿Le he dado a alguien ahí? Queda gente, eh. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Fuera. Otro fuera. Ah, detrás del arbusto. Sí, 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 sí. Está muerto, está muerto. Está muerto. Opi, fuera. Pongo Satchel. Pongo Satchel, por favor. Y la voy a poner a 60. No, así no. Más adelante hay gente, eh. Vale, vale. Lo que no sé es dónde. Vale, veis la red de... 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 De seis. De seis. Dos fuera. Uf. No tengo munición. No tengo munición. No tengo munición. A pala, a pala, a pala. Está solo. ¡No, es que no me lo creo! ¡Que no tiene munición! ¡Y no le de con la pala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo he matado con la pala! No tengo vendas. Voy a poner minas. Está limpio. Está limpio. Sí, sí, sí. Lo que puedas hacer. Ya está, tío. O sea, me he hecho ahora mismo un run que flipas. ¡Ey! ¿Has visto, no? Y a ver si encuentro... Garry o algo. ¿Qué? Mi Satchel se va a cargar a los gilibayos. Diréis que sacan de... De cementerio que hay Satchel, tío. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Madrefa, dentro, dentro. ¿Lo ha matado, no? No, no, no. Lo he dado, pero no lo ha matado. Guarda, ahora, guarda. Vale, ahora sí. Bueno. Hostia, puta, tío. Qué lento, sí. Lo hago yo. Ah, que no lo he visitado. Oye, yo estoy cruzando, eh. Marca Eibol, el Garry. Podéis quitar la marca ya. He matado uno, he matado uno. Estoy cruzando, estoy cruzando. Me acaban de matar a través del arbusto otra vez. No, no, no. Es que el arbusto es muy frondoso. Tengo gente de allí, eh. ¿Qué? Dale, dale a que no. Es que es un gilipo, ya. Es muy tonto este hombre. Y encima dice, yo le falté respeto a alguien. Acto seguido, seis personas a la vez en comandancia. Sí. Voy a poner satchel, voy a poner satchel. Satchel a 30, satchel a 30. No te acerques, madafaka. Le pongo 60. En esta esquina hay satchel, eh. Voy a ver cómo es eso, que no lo conozco. Es que la satchel, pues es un boom muy grande que si te quitas me haces un favor para que no me vanen del servidor. Radio de muerte de 25 metros. Sí. Eso es una carga de morral. No sé cuánto. Estés donde estés, haya muro o no haya muro. Da igual. Todo. Pero no sé si lo he puesto a… Ah, no, no. Lo he puesto a… Ya ha explotado, ¿no? Ya ha explotado. Ya, ya no hay satchel. Vale, no veo a nadie, eh. Eso sí, no le digas a lo que iréis satchel porque no saben lo que es una satchel. No. Claro. Y le dejáis una carga de morral y tampoco. O sea, que toda la cosa jodía. Segunda vez, otra vez, le ha contestado mal y le ha insultado. Que si él estaba haciendo algo mal, que le deje… Que es un pesado. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. ¿Tú al detrás? ¿Detrás tuyo? ¿Cómo? ¿Por aquí? ¡Uh! Lo que salió aquí. Aquí tienen un garrion, algo aquí. ¡Vale! Tiene algo aquí. Yo estoy en un spot secreto. Yo también. Madre de Dios, no sé cuántas que llevo. Granadita. Sí señor, ¿quién es? Muerto. Eh, mirad el mapa. Chicos, el OPI. Aquí. ¿El OPI lo han quitado? No. Sí, un camión de frente. Eh, Thompson, Thompson. Textura a tu derecha, Thompson. A la izquierda, a la izquierda. Por aquí. Viene un tanque también por la zona del OPI. Por mi ping. ¡Uh! Me dispara un AM1. Y dos, dos. Me han matado. Tanque. Eh, me subiré en él si me da tiempo. Nada, tranquilo. Están avisaos. Letal. Puedo tirar misil. Está bastante limpito. Ah, no lo he matado, tío. ¿Lo he matado a ti? Sí, sí. Lo he matado a ti. A vuestra derecha, a la infantería. Hay una convención de… Me callo por el… Es que, tío, lo tengo comprobado. La puta MP40 no atraviesa la madera, tío. Es que es increíble. Están en la casa rota, que es la del cruce. ¡Me ha, me ha, me ha! ¿Los ves letal? Ahora revivo que me ha matado. Están van a tomar por culo. Uff. Mierda. Muerto por balas. ¿Sabes por qué os pasa eso? Porque me he de apuntar. O mirad. ¡Menuda cuadra de retrasa! Aunque no sé quién se ha apuesto. ¿Esto hay que ver? ¿Este, etcétera? Oye, pues mira la… Fíjate. Para que el murciano nos tenga que decir que tenemos que hablar mejor. ¡Hombre! ¡Hombre la boca, cabrón! ¡La maravilla! ¡Cógeme eso! ¡No! Pégame un tiro, pégame un tiro, pégame un tiro. ¡Que sí, que sí! ¡Toma eso! ¡Cógela! Pero que me mate. Gracias. En la cabeza ha matado uno. ¡Ah, coño, que es humo! Ya, ya. ¡Hazla por la boca! ¡Hazla con patatas! Eh, mira. Han puesto cosas para proteger y demás, pero aquí han dejado un buggero más grande que ti. Mira el cementerio. Eso no se defiende ni queriendo. ¿Que no? ¿Venga, Lisa? ¡Uy, qué susto, coño! Coño, sí, sí, sí. De… De entrar de esta. Hostia. Es que… Va a indicar, Dios. 120, 120, 120. Te solté los suministros de allí, eh. ¡Ah, bien, Gary, tú! ¡Puerca putana! Puede que con el bug… Sí, salimos por el bug. Salimos, salimos. Salimos por el bug. ¡Toma! ¡Pum! Venga, a ver si dejáis de parecer espermatozoides, yo diré que es algo. Error. Vale, vale, tranquilo. Si hay 27 personas más, a ver que puede matar al pecho. ¡Dios, qué dramático! ¡Qué dramático! ¡Qué dramático! Está muerto, está muerto. Me he morío. ¡Estamos, hostia! ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¡Ah! ...del suroeste. Me vuelvo a revivir. ¡Puta!